Yo soy Lorena Martínez, licenciada en Psicología, docente de la Universidad de la República, de Facultad de Psicología, Instituto de Psicología Social. Estamos en un dispositivo que se llama Sueños de Libertad, que está vinculado al campo literario y al campo de la salud mental. Y bueno, este es nuestro segundo SLAM, tiene que ver con la práctica de intervenciones salud mental y derechos humanos, el proyecto de salud mental y derechos humanos, y pertenecemos a la Facultad de Psicología, al Instituto de Psicología Social. Y acá pasó la apuesta América. Bueno, yo soy América, me invito a Lorena, estoy muy contenta de estar acá, en este grupo, de escucharlos, de dar algo, en fin, soy jubilada, psicóloga. Bueno, ¿querés hablar, Sandra? Hacemos una rodondilla ahí, que ahora sí nos van a escuchar, va a quedar grabada esta parte. Sí. Bueno, lo que yo decía es que voy a, lamentablemente no me puedo quedar a la totalidad para escucharlos a todos, porque me tengo que ir. Tenemos una proyección con un colectivo y tengo que salir, más o menos, grosso modo, dentro de media hora. Bueno, yo decía que esto queda grabado en YouTube y después ya los puedo ver a todos, y que es una hermosa iniciativa que ojalá podamos hacerla y concretarla en algún momento por plazas y parques y barrios de la ciudad. Bueno, yo estoy aquí hoy como lectora de algunos textos míos y capaz que leo algunos que no es mío, porque yo integro un dúo con una compañera, con Rocío, que ya estuvo la vez pasada, Rocío Gritos, que es de música, escribe, también ahora manipula algo a nivel de la imagen, y nosotras dos formamos un dúo dinámico, por decirlo así, que se llama RHB, Reminiscencias, Hibridaciones, Versátiles. Y bueno, cada una de esas palabras nos presenta un modo de hacer, nosotras ahora estamos separadas por la pandemia porque ella se fue a Buenos Aires, y entonces la parte vivencial está difícil, nos hemos apoyado muchísimo a través de internet en estos meses muy duros para ella, en especial porque el confinamiento ha sido durísimo, largo, y bueno, la poesía ha sido eso que nos sigue uniendo, largas comunicaciones en la noche, y escribimos muchísimo, fue como una cascada que tuvimos, en especial en los primeros meses, y con todos esos pedacitos de cosas que nosotros hacemos, esto que ustedes están viendo, manipulamos las imágenes de la tecnología que nos da el propio Zoom, y vamos juntando como imagen, sonido y texto. Bueno, así que si quieren, empiezo a leerle alguna cosita, ¿les parece? Yo estaba pensando primero que nos presentábamos y después lees vos primero, ¿te parece? Ah, está, terminamos la presentación. Terminamos la presentación de todes y lees primero vos. Ahí está. Milton. Bueno, me presento yo, yo soy Milton Cardoso, integro hace unos cuantos años, creo que tres, cuatro años, el taller Sueños de Libertad, con Lorena, y con otros participantes que van pasando año a año de la Facultad de Psicología. Este, en el otro SLAM yo no pude participar, este es el primero en el que participo, este, va a estar muy interesante, este, sí hacíamos talleres en LACE, que es un local que está ahí en Agraciada, al lado de donde estaba Soler, y este, y bueno, es una instancia de encuentro y de emoción, este, para conocer personas y escuchar, este, y ver, este, lo que, y ver, este, creación, poesía, ¿no? Bueno, gracias Milton, Mateo, y después Giselle, capaz, sí, y ahí ya estamos presentadas de todes, y ahí después nos comparte su poesía Sandra. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, mi nombre es Mateo Cardoso, soy estudiante de la Facultad de Psicología, y hace unos dos años fui alumno de Lorena, no formé parte de esta práctica, pero sí de alguna forma anduve acompañando en otras oportunidades, leyendo mi poesía y mostrando mi música, y bueno, esta es una nueva oportunidad, así que muy agradecida a Lorena, y ansioso por escucharlos a todas. Gracias, Mateo. Bueno, a ver si Giselle puede presentarse. Ahora sí me escuchan. Sí, te escuchamos. Mi nombre es Giselle, soy estudiante de Psicología, estoy haciendo la práctica acá, en este espacio, y nada, agradecerles por participar a todos, todos, y bueno, nada, arranquemos. Bueno, ahora sí, Sandra, te escuchamos. Bueno, esto que le voy a leer ahora forma parte de una recopilación de un poemario, que yo creo que Rocío ya habló de esto cuando estuvo, que nosotras editamos en forma virtual, en PDF, y un libro virtual. Y en papel, bueno, no estamos en condiciones de que este libro salga en papel, sí va a salir una pequeña serie autoeditada, con una tapa serigrafiada, que está realizada por una artista mexicana, amiga nuestra, Olga Guerra. Y bueno, esos números van a ser muy poquitos y muy limitados los impresos, y es de esa manera que lo echaremos a circular, además de estos espacios de lectura. Empiezo con el primero. A mis pies una grieta, huella azarosa, vacío, cavidad misteriosa de formas que interpelan, apoyo mis frágiles raíces sobre el suelo rocoso, camino sobre mundos impregnados de sal y minúsculos insectos. Tengo avidez de retener detalles, texturas, tramas, busco descifrar la invisible escritura de las orillas, los mensajes explícitos de tantos naufragios cotidianos, en el muelle siluetas de pescadores. Casi idénticos giros, círculos y planos invertidos, situaciones límites. De pronto vamos quedando atrapados, se detienen los flujos de la circulación. ¿Cómo encontrar la salida? Percibimos la luz, pero estamos desorientados, aislados. Nos vamos disolviendo en una atmósfera penumbrosa, sin amor, sin tiempo, que nos despierte. Llegó el tiempo, ahora vean lo que hizo mi ayudante acá. Ciudad de poetas y monstruos, asaltadas por el odio. Los escribas del orden redactan las fórmulas de sentencia. Hay órdenes de limpiar, traer tranquilidad con las armas, a unyentar lo feo que perturba. Turba, cuerpos contra cuerpos, en la asimétrica realidad social. Desolación por tus calles, miedo en tus noches. Urgente, pongámonos alas, juguemos a los invisibles ángeles de la rebelión. ¿Cómo despierta el mundo hoy? ¿Hacia dónde miran millones de ojos? ¿Cuáles son los primeros gestos en esta mañana? ¿Cuál es el sabor que despierta un recuerdo? Tengo palabras que acomodar para intentar nombrar algunas intuiciones. Las sorprendidas golondrinas se agrupan. Sigo juntando palabras. Razón, verdad, complot, espejismos, perversión, sin amor. Por favor, fórmulas matemáticas no pueden medir las intensidades de las emociones, ni el agobio psíquico, ni el hambre. Una pantalla nos separa del aire. Desaparecidas, pocas, tapeadas por tejidos hipotéticamente protectores, ocultan las expresiones. Extraño presente que se disuelve a cada paso. Contemplo la quieta línea del horizonte real y virtual. El sueño de franquear fronteras es el reflejo de otro tiempo. ¿La vida puede preservarse adentro de un capullo de tristeza? ¿El entretenimiento planificado en las pantallas no es acaso la otra muerte letal sin adióces ni flores? Todos esperamos. Y si no hay después. Bueno, no sé si voy hasta ahí, Lorena, si es suficiente. Muy lindo, muy lindo. Bueno, gracias. Es como lo que sentimos nosotras con esta normalidad. Sí, 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 tal cual. Sí, yo decía si era suficiente porque tenemos que repartir el tiempo o bien, no sé, todavía tengo un tiempo para leer. Me tienen que hacer una señal así, con un dedito, porque yo ya le hice una lectura y somos unos cuantos para compartir el tiempo, ¿está? O sea, de repente leo una cosita más. No sé, probablemente entendieron, alcanzaron a escuchar lo primero que leí. Sí, bueno, está. Escuchamos, sí, escuchamos. Está, está, gracias. Bueno, entonces yo leo uno más y ya está. La marea va y viene, arrastra espuma, atrapa pensamientos y se los lleva. Hoy simplemente salí a respirar, abrazando el majestuoso cielo, hundiendo mis pies en la arena. Por algunas horas se alejaron de mí la terrible pandemia y el mortal virus. La vida es el afuera, pura potencia. Los cuerpos, en estado de vigilia, permanente, son nuestros propios enemigos. Desde las pantallas el mundo se vuelve plano, sin estrías. Afuera el mar, adentro el miedo, sin tocar ni ser tocado. En soledad cantamos. La virtualidad es nuestra nueva sangre. Bueno. ¿Cuál fue el último? ¿La virtualidad qué? La virtualidad es nuestra nueva sangre. Muy lindo. Bueno, gracias. No, gracias a vos por participar. ¿A mí me escuchan con delay también? Creo que a todos me escuchan. Muy lindo el segundo poema, Sandra. Yo no había escuchado el primero porque entré tarde. Sí, igual creo que salió con estos ruidos que igual forman parte de eso. No, por el momento aparentemente se fue. Sí, 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 está bien. No se olviden que hay una capa sonora que nos envuelve, que son electromagnéticas y están producidas por la saturación de los celulares, de las antenas y de la energía eléctrica y de todo lo que nos rodea. Hay algo que acá lo estaba captando normalmente cuando se usan unos micrófonos especiales se pueden escuchar estos ruidos que habitualmente nuestros oídos no lo escuchan, pero son sonidos que nos habitan, nos atraviesan todos los días, todo el tiempo. Sí, 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 pero ahí es curioso, nosotros por ahí América está, el otro día vimos unas películas distópicas, y donde hay un grupo que hizo una experiencia con unos micrófonos, unos captores bastante artesanalmente hechos que podían captar esas cosas cuando pasaban delante de un comercio, de cualquier lugar y habían sonidos extraños un poco parecidos a esto, que habitualmente cuando uno está delante de uno de los de fuera no los escucha, pero que eso es un captor, son captores especiales de que sí, y yo pienso que es bueno. Bueno, aparte de ustedes que escriben poemas también es parte de lo desconocido, es parte de lo que ustedes crean también con sus poemas, de ese misterio que más allá de nuestras percepciones, ¿no? Ese tipo de sonido que venimos a escuchar ahora a mí, no sé por qué, es un sonido del fin de algo, del fin de un mundo, y a su vez desde el comienzo, porque normalmente somos sonidos, venimos de una expansión sonora que existe desde que se formó el planeta y las constelaciones. Entonces estamos metidos dentro de eso. Yo no escribo poemas, no sé si me están todos escuchando bien, pero entre los poemas que hemos hecho en estos talleres hemos leído algunos poemas de poesistas uruguayas, y buscando entre ellos me gustó mucho uno de Juana Ibargurú y si quieren lo comparto. Eso, dale. Es de Juana Ibargurú, habíamos leído algo de Día Vitale y de Sara Ibáñez, y es que me pareció más sencillo, más directo, un lenguaje más directo, y se llama Despecho, y dice algo así. Ah, que estoy cansada, me he reído tanto, tanto que a mis ojos ha asomado el llanto, tanto que este rictus que contrae mi boca es un rastro extraño de mi cabeza loca, tanto que esta intensa palidez que tengo, como en los retratos del viejo bolengo, es por la fatiga de la loca risa, que en todo mi cuerpo un sopor desliza. Ay, que estoy cansada. Déjame que duerma, pues, como la angustia, la alegría enferma. Qué rara ocurrencia decir que estoy triste, cuanto más alegre que ahora me dices. Mentira, no tengo ni dudas, ni celos, ni inquietud, ni angustia, ni penas, ni anhelo. Si brillan mis ojos la humedad del llanto, es por el esfuerzo de reírme tanto. Y ahí terminó. Porque es verdad, siempre nuestras emociones están oscilando entre la risa y el llanto, ¿no? Y es eso lo que hice a cuenta, que si bien la ven cayéndose en lágrimas de sus ojos, no es por tristeza, sino por llanto, a la vez, por alegría. Y bueno, me gustó mucho que la he compartido con ustedes. Gracias. Parece que se normalizó el sonido, ¿no? ¿Podemos seguir? ¿Quién quiere seguir? Tú, ¿no? Yo tengo uno que elegí para... Yo tampoco escribo como Luis. Nosotros los dos elegimos poemas para compartir. No sé si quieren que lo comparta ahora o lee Mateo y yo después lo comparto, como quieran. Bueno, voy. Es de Ida Vitale, Fortuna. Este poema ya lo trabajamos en un taller, pero me gustó muchísimo y quiero compartirlo con ustedes. Por años disfrutar del error y de su enmienda. Haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar o si en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día. No ser casada en un negocio, medida en cabra, sufrir gobierno de parientes o legar la apegación. No desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro. Descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada. Ser humano y mujer, ni más ni menos. ¿Se escuchó? Sí, muy bueno, lindo. ¿Alguien más quiere seguir? Yo sigo, si quiero. Bueno. Bueno. Les iba a decir que me faltó, que bueno, que con Lorena formamos parte también de un colectivo llamado Colectivo Adokin. Ayer anduvimos también compartiendo nuestra poesía por un barcito en el centro. Y bueno, hoy, por ejemplo, es una noche importante. Hay slums de poesía por todos lados, por la noche de los libros. Y tal, es un momento resalado este. Creo que a través del arte podemos abrir la cabeza a nuevos horizontes y poder pensarnos y pensar la vida de distintas maneras. En un momento donde se está censurando bastante la cultura, entre otras cosas, me parece súper poderoso. Lo primero que voy a leer, no tiene nombre, pero de alguna forma es como un homenaje a este colectivo del que formamos parte. Y dice algo así. Que las calles sean potencia, las baldosas pertenencias, las pintadas símbolos y la poesía siempre lucha. Que las plazas sean encuentro, pero también manifestación. Que los cuerpos sean colectivos y la energía esté puesta siempre en construir. Que se normalice alejarse de lo que hoy no nos representa. Y sean las ideas ladrillos y no piedras. Que la música sea de demanda y rebeldía. Que cada acorde transmita la posibilidad de crearnos colectivamente y no resignarnos a las injusticias. Que la resignación, en todo caso, ante los hechos horrendos, sea motor para poder transformar. Que se desnaturalice la sublimación de esos sentimientos que nos destruyen. Que el miedo sea a ser igual y así ya no sea nadie. Que el temor sea a no permitir que otros fluyan y crezcan. Que la vergüenza sea por caer en el pensamiento de que porque siempre ha sido así, eso es lo correcto. Que la vida sea digna, que la plata sea medio y no espejo de quien somos. Que el colectivo sea siempre sinónimo de fortaleza, crecimiento, potencia y encuentro. Que no importe si nos encontramos en el adoquín, en el barro, en la tristeza o en la locura. Que se respete el arte y principalmente el artista. Que con cada porción de su ser intenta fomentar la conciencia y el encuentro. Hace un tiempo conocí grandes maestros y maestras, seres errantes, maravillosos, impredecibles. Y me empapé de su fuerza. Entendí que era realmente imposible construir algo potente sin lo colectivo. ¿Qué importa a qué le escribimos y cómo? Acá no hay una sola línea. Hay muchas interactuando. Acá se respeta la singularidad de cada uno porque colectivamente nos hacemos más potentes. Es maravilloso como cuando alguien se dispone al encuentro, sale de arte de abajo de cada baldosa. Es un real orgullo tener la posibilidad de abrirme a este encuentro y hacer del arte nuestra humilde forma de transformar. Muchas gracias. Y lo voy a dejar con uno más, que fue lo último que escribí. Tampoco tiene nombre, pero bueno, es un intento de explicar por qué escribo y a qué. Escribo por el silenciado, por el escupido, por el maltratado. Escribo por aquellos que fueron ninguneados, por los que no siguieron adelante porque sentían que a nadie le importaba. Por aquellos que no pueden compartir el arte con su familia porque a ellos les parece una pérdida de tiempo. Por los que fueron acusados de decir malas palabras, por los intensos, por los que escriben cosas tristes y deprimentes. Por los perdidamente enamorados y los que derrochan sensualidad. Por los censurados y para gritarles fuerte a los que censuran. Que les quede claro que de acá no nos mueve nadie hasta que decidamos que ya no tenemos nada que aportar. Escribo por los que sienten unos nervios insostenibles cada vez que exponen su arte. Por los errantes, por los que cuentan su historia. Por los que no se animaban, por los que aún no se animan. Escribo para darle voz y potencia a mis vivencias. Escribo para conocerme más y hacer eco con mis ruidos internos. Escribo para ponerle voz a mi silencia. Escribo para encontrarme, para encontrarme con otros y para ser un otro. Escribo para generar algo en quien me escuche, aunque solo me escuche yo. Escribo porque la poesía es mi vida y mi vida es poesía. Muchas gracias. Muy bueno, Mateo. Me dan ganas, mientras leía, que esa poesía, poder verla en algún lugar escrita por la ciudad. Para que mucha gente pudiera leerla. Bueno, muchas gracias. Y sí, creo que estaría genial empezar a poder compartirnos, sea de forma presencial o en forma de letras, que la gente pueda encontrarse en su ruta. Y bueno, que por un momento sientan que sintamos que no estamos solos, sino que en realidad somos composición y que no podríamos ser sin el encuentro con el otro. O sea que ese encuentro con la poesía, en cualquiera de sus formas, me parece que es algo que tenemos que fomentar y por eso muy agradecido por esta oportunidad. Bueno, antes de pasar a otro, yo me tengo que retirar, lamentablemente. Les dejo un beso grandote y espero escucharlos más tarde en YouTube, si está grabado, y volver a encontrarnos. Chao. Muchas gracias, Sandra. Bueno, voy a leer uno cortito que es parte de... Es parte de una serie que se llaman Los trapos y los cartones. Los trapos se despeinan en las bolquetas. Ríen alocados por las cunetas. Los trapos. Los trapos se ovillan en las puertas. Duermen su sueño en un vino de estrellas. Ríen los trapos de uñas negras y orines insolentes. Paso. Pasamos. Hay culpa. Olores. Mejor. Los trapos los quemamos. Ay, los trapos. Dan miedo. Lervos también. Es la primera vez que participo en un encuentro de este tipo. Me da un poco de vergüenza, pero creo que me voy a animar. Creo. Pero, ¿lees vos o yo, Jorge? Yo, porque vos escuchan esto. Esto que leer es un poema muy cortito que se llama Pedido de Ayuda. Por favor, quemen los pequeños libros de poesía que hay en mi cuarto. Que hacerse poeta, según dicen, es enfermedad incurable y pegadiza. ¿Lo podrías repetir? No. Además, para ser pobre, ahora se repite solo en el loop. Ah, bueno, eso es cierto. Porque fue corto y cuando lo empecé a disfrutar se terminó y no sé a... Se llama Pedido de Ayuda y dice Por favor, quemen los pequeños libros de poesía que hay en mi cuarto. Que hacerse poeta, según dicen, es enfermedad incurable y pegadiza. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta vez fue más loco que la vez pasada. Y eso que teníamos a la compañera de medios ayudándonos, pero bueno, acá, ¿qué vamos a hacer? Así es la poesía. Bailar, bailar, ¿cómo se traduce en el lenguaje del cuerpo? ¿Qué lengua detenta el silencio acumulativo? Pausa, que pausa, propone el impas. Cuando se naufraba en varios naufragios, quizás la clave sea ser la viuda alegre. Alegre sin asentar mi lengua. Alegre por no dejar de inclinar en bostezos inconexos. Ser viuda sin haber enviudado. Enviudar la idea de que no hay interludios. Sino una larga sinfonía enviudando ideas. De un vals que nunca ha de bailarse. Traduciendo en el cuerpo la construcción de un solo de dance. Bailar hasta desdoblarse. Bailar por bailar. En honor al baile, bailar. Bailar, ¿cómo se traduce en el lenguaje del cuerpo? ¿Qué lengua detenta el silencio acumulativo? Bueno, ahí quedó. Loli, ¿vos estás con la transmisión en YouTube a la vez? Suponemos que no hay nadie con transmisión de YouTube a la vez. Muy bueno, Lore. ¿Falta alguien? Creo que no. Nunca se normalizó la comunicación, me parece. Sí, nunca pudimos lograr. Auxilio, auxilio. No, yo no la tengo abierta la transmisión en YouTube. Suponemos que no hay nadie con transmisión de YouTube a la vez. No, pensé que habíamos quedado en eso, pero no lo hicimos. Pero igual, no sé. Bueno, es la tecnología. La tecnología no nos quiere tanto, me parece. Bueno, Leo, Leo, uno más y capaz que, no sé si Mateo quiere tocar algo. Leo, uno más y... Leo, uno más. Está. ¿Para qué se me fue lo que iba a leer? Porque lo voy a leer de acá. No, nunca se normalizó la comunicación. Sí, nunca pudimos lograr. Auxilio, auxilio. No, yo no la tengo abierta la transmisión en YouTube. No, pensé que habíamos quedado en eso, pero no lo hicimos. Pero igual, no sé. Bueno, es la tecnología. La tecnología no nos quiere tanto, me parece. Bueno, Leo, Leo, uno más y capaz que, no sé si Mateo quiere tocar algo. Leo, uno más y... Leo, más. Está. Está. Está si turno. ¿Qué fue lo que iba a leer? Como si la vida pasara por un turio torbellino. Estoy recostada, sin ánimo. Y espero que pase el temblor. Espantando mis fantasmas, estoy estremecida, ausente, sin ganas de nada. Espero que pasen los temblores y la tristeza se funda en mi exilio de mí. Ni tempo, ni poste, apoltronada, en llanto escondido e hiriente. Quisiera querer la vida. Me huyo mientras un suspiro, maloliente de la parca, esperando ir al polvo y volverme a la tierra, que siempre es una estrella. No sé si Mateo quiere tocar algo. Leo, uno más. Bueno, si quieren, pensaba compartirles dos canciones. Veremos si este problemita nos lo permite. Acá estoy con Rocco, que también es un gran amigo del colectivo. Si quiere se puede leer algo con él. Pero no. Esta canción se llama En las retinas del alma. Nace en el verso de la suave piel. Y así despierta como canción para volver a abrazar. En las retinas del alma. En las retinas del alma se encuentra mi tarde de lluvia. En las retinas del sol en la ventana. Y me abrazo que no dejando. y y y y y y cambio y y y y y y y Y en la retina del alma, se encuentra la inmensa fortuna del sol en tu mirada, de abrazos que no dejan dudar. Un vaso de cerveza, un brindis, una sonrisa, una caricia y un adiós. Un sueño local, una fantasía, un juego de mesa y una melodía. Almuerzo, familia, reunión con amigos, tender una mano y estar vivos. Un sueño local, una sonrisa, un sueño, una sonrisa. Muchas gracias Y la otra Me despido con una canción Que se llama El corazón del tiempo Y es una de las últimas que escribí Pero creo Despertando con sed de vida Pedirle el viento Que nos acompañe Lento Ilusos de utopías Tendemos ilusiones Fervientes deseosas Tras las penumbras De quien No supimos ser Y entonces Vamos a buscar De abrigos De bocadas Que se hagan carne En el andero De todas las verdades Cada roce furioso Que se contamina Una euforia de gracia Y no provoca Más sed Y convoca la codicia Acabar en un soplo de luz Y sentirnos bellicosos Y sentirnos bellicosos Vitoriosos Y sentirnos bellicosos Y sentirnos ant altenrefos ¡Oh! 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 ¡Everyone!? No, en nada reglamos Muchas gracias Gracias por escuchar Y nuevamente por abrir esta instancia de participación Que creo que es muy necesaria en este momento Yo me tengo que ir Pero realmente me he agradecido Y un abrazo para todos y todas Muchas gracias Mateo Creo que tenés el micrófono apagado Bueno, que mandarle saludos a todes Gracias Mateo, América, Sandra Jorge, Luis, Giselle Y también la unidad de medios Pero bueno, no superó la tecnología otra vez Y duplicó Bueno, que vayan a la noche de las librerías Que está bueno Bueno, besos y abrazos para todes Gracias Nos vemos Nos vemos Muchas gracias Nos vemos Que pasen bien